en este vídeo tendrás este paquete de reset epson serie l completamente gratis no tienes que pagar nada no tienes que suscribirte paquete de reset para resolver problemas de almohadillas al final de su vida útil en una impresora epson te ha aparecido el error almohadillas al final de su vida útil consulta soporte técnico de epson este paquete de reset te va a ayudar a resolver este problema en los modelos que aparece acá repito este paquete de reset te va a servir para los modelos que aparecen acá si estás buscando modelos nuevos en el canal tengo varios vídeos donde explico cómo resolver el problema de almohadillas al final de su vida útil en una impresora epson así que te invito a que vean en este paquete tenemos el reset de la impresora el l 100 el reset de la impresora epson l120 el reset de la impresora epson l200 el reset de la impresora epson l455 l565 reset de la epson l810 l850 me lo han solicitado mucho también este paquete miren acá epson l110 epson l210 epson epson l550 epson l550 epson l555 además tenemos acá el de la epson l130 epson l120 epson l310 epson l360 epson l365 epson l375 epson l475 epson l500 epson l510 epson l520 epson l540 epson l550 y lo más importante es que es completamente gratis y muy fácil de usar por ejemplo acá tenemos el de la epson l805 damos clic acá al darle clic acá va a abrir el app pro vamos a seleccionar nuestra impresora acá podemos seleccionar el puerto yo no lo tengo conectado así que le daré en auto selección damos ok damos clic acá waspat counter ok damos clic acá en my pad counter check acá nos va a dar unos números de cuantas impresiones tenemos nuevamente my pad counter inicializar aceptar apagamos nuestra impresora y la encendemos y ya estaría resuelto almohadillas al final de su vida útil en una impresora epson l805 recuerden que también aparece la epson l1300 es una impresora epson muy usada para sublimación es en formato a3 tenemos también la epson l1800 así que amigos en esta ocasión he decidido compartirles este hermoso paquete de reset que les va a servir para solucionar problemas de almohadillas en una impresora epson en todos los modelos que aparece acá y lo más importante es que es completamente gratis link directo para que lo puedas descargar sin ningún problema hazme saber de qué país eres y cuánto sería el costo por el reset de una impresora en tu país una vez explicado esto vamos a ingresar al link que tenemos por acá vamos a descargarlo vamos a darle en descargar está empezando a descargar recuerden que tienen que estar desactivado su antivirus acá tengo desactivado el antivirus está desactivado también la protección de su navegador acá en estos tres puntos vamos a dar en configuración vamos a dar en privacidad búsqueda y servicios vamos a descender por acá si ustedes se dan cuenta acá ya lo tengo desactivado lo activamos lo desactivamos porque hacemos esto porque si no nos va a bloquear la descarga y no podremos descargar está desactivado la protección del navegador está desactivado mi antivirus no tendré ningún problema en usarlo y ejecutarlo voy a dar clic acá me lleva acá vamos a extraerlo vamos a abrir y le vamos a dar en extraer aceptar en lo que voy avanzando amigos les pido por favor se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones recuerden que somos impresoras guatemala centro de servicio y soporte técnico en la ciudad de guatemala recuerden que somos impresoras guatemala centro de servicio y soporte técnico remoto a impresoras en toda la ciudad de guatemala vamos a escribir la contraseña impresoras gt y damos aceptar por favor vean el vídeo hay personas que a pesar de que les dejo la contraseña les explico que tiene contraseña me explican no aparece la contraseña por favor de la cuenta tengo que pagar es gratis sólo es de que siga las instrucciones ya tenemos vamos a ejecutar epson reset tertol ahora que es el que trae el paquete de reset en este vídeo tendrás este paquete de reset epson serie l completamente gratis no tienes que pagar nada no tienes que suscribirte lo que sí te pido es tu agradecimiento así que ya tenemos descargado y ejecutado estos archivos este mismo archivo lo venden muy caro en otras páginas pero acá está completamente gratis deseas que te ayude remotamente a solucionar el problema de tu impresora con gusto lo hago pero tiene un costo pequeño adicional pero esto es completamente gratis se los dejo espero que les guste este vídeo hazme saber si en tu país hacen el reset de cada impresora y cuál sería el costo que te cobran en tu país saludos hasta la próxima